Luego de varios encuentros virtuales de elaboración entre febrero y marzo del 2022, los maestros chocolateros se encontraron en mayo del mismo año, para concretar sus recetas y compartir sus conocimientos desde la elección de la mazorcas, luego de los granos en templado, pasando por la calcinación y sabia mezcla de los ganaches. Ralph, de Macaya Chocolate, de Haití, vino al país con el programa Export a Calidad y visitó varios sitios, chocolateros, cacauteros. La idea surgió de una reunión que tuvo con Caribbean Export, que es una empresa o una institución que apoya y que fomenta varios sectores de la isla, de la isla Quisqueya. Se creó con esos tres productos, esas tres barras de chocolate. Lo que es interesante en estos tres productos, es que el chocolate es mezclado con los ingredientes que son producidos en la isla. Y lo interesante con esos tres productos es que además del chocolate, se mezcló también y se combinaron productos de la isla. Han creado tres sabrosos chocolates, inspirado en los nombres de los caciques, de la isla Quisqueya que gobernaban los cacicasco, que hoy en día son provincias productoras de cacao. Como el café, las nueces de cajuiles y el maní. Este proyecto cuenta también con el apoyo de Caribbean Sports y Sunrise Egg Weights. Este proyecto ha sido coronado por la invitación del Portal del Chocolate Dominicano, para participar en el segundo festival del chocolate. Actualmente el país exporta 700 mil toneladas de cacao anual. El 45% es cacao orgánico, lo que convierte a República Dominicana en el principal exportador. Para Telenoticia, Leticia Morey.